A ver, dame tono maestro Yo sabía y muere Ni que estoy afuera Pero el día que yo me muera Sé que tendrás que llorar ¡Toda! ¡Llorar, llorar, llorar! No quiero seguir sentado No me quiero ir a dormir No quiero estar encerrado ¡Vamos, dice! Yo me quiero divertir Yo quiero chupar Y con la batir a tomar Yo quiero cerveza Hasta que explote la cabeza No me importaría Y me despise todo el día Toda la semana Hasta las seis de la mañana Que me pasen otra chela Y que toquen este ritmo ¡Un, dos, tres! ¡Quieres! ¡Oh, oh, oh, oh! Yo quiero chupar, y con la batir a tomar Yo quiero cerveza, hasta que explote la cabeza No me importaría, ahora te fiestas todo el día Toda la semana, hasta las seis de la mañana Y como decían hace rato los de la producción, como vienen diciendo Que ellos no bebían, está chisgón Entonces para ellos vamos a decirles esto Yo quiero fumar, y con la batir a quemar Yo quiero más hierba, hasta que explote la cabeza No me importaría, ando en Pacheco todo el día Toda la semana, hasta las seis de la mañana Y señores, quieren que le sigamos con todo el desmadre Somos bendichumbias Cualquier grupito que ustedes vengan, eso sí, no cualquier grupito Aquí puro grupo chingón viene porque es un programa bien chingón Bien cabrón La neta, la neta Aquí hay conductores bien chingones Como este carnal Papá Pichufo Vean nomás, dicen que la barba Pa' que la barba Si yo no tengo carnalera, no manches Todo el lampiño Pero eso sí, como dice Yo quiero chupar Y con la batir a tomar Yo quiero cerveza Hasta que explote la cabeza No me importaría Hasta que explota todo el día Toda la semana Hasta las seis de la mañana Yo quiero chupar ¡Sí, que quipo! ¡Mucha lucha! Es el baile del gavilán Para todas las morritas que reciban con tu real Le baila con los brazos como si vas a volar Después aterrizamos como las el gavilán Es el baile del gavilán Una bola del maletón me lo quisieron robar El ritmo que yo traigo es un ritmo rígida Porque tocando un gorrito Y también te vao Escuchaste tu barrio Vamos todos a bailar, a bailar, a bailar, a bailar, a bailar Escuchaste tu barrio Vamos todos a bailar, a bailar, a bailar, a bailar Escuchaste tu barrio Vamos todos a bailar, a bailar, a bailar, a bailar Voy a aterrizar siempre como las el gavilán ¡Lan, lan, 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 lan! ¡Late para arriba! ¡Late para arriba! ¡Eh, eh, eh! ¡Late para abajo! Bájate para abajo Bájate para abajo Yeah, yeah, yeah ¡Hay! Ponte arriba, ponte para arriba Ponte para arriba Con pinta a la barriga Bájate para abajo Bájate para abajo Bájate para abajo ¡Ah, man, lan, 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 lan! Este es el baile del gavilán Este ritmo brimón Báilame cumbia que si para, con los metichumbios vamos a gozar Y por un sabor, programón carnales, programón esta noche Un saludo para la unión americana de los cumbias Allá en Bolivia señores, Argentina Y esto, si todos se la saben, vamos a cantarla Esto se llama, no tengo dinero, porque así nos dejó la pandemia Aquí está el pueblo, vamos a seguir echando en el mar Esto suena y dice ¡Locundia está en la casa! ¿Dónde dice? Voy por la calle, caminando de la mano de mi amor Y voy recordando cosas serias que me pueden suceder Pues ya me preguntan ¿Y hasta cuándo nos iremos a casar? Y yo les contesto que soy pobre ¿Qué me tienen que esperar? No tengo dinero, ni nada que dar Lo único que tengo es amor para dar Ya es que tú si quieres, te puedo querer Pero si no puedes, ni modo de hacer Esto si deseo originar Con un petit chumbias, a gozar Vamos a bailarlo, compa Yo no necesito dinero para decirte lo que quiero Que soy el mero mero, tú y en veras sincero Y ya lo veo con un corazón libre de acero Tiene un modo, va a mover el mundo entero ¡Muévete, muévete! Con el ritmo que yo traigo ¡Muévete, muévete! Con el ritmo que yo tengo, mira ¡Muévete, muévete! Con un petit chumbias, mira, mira, mira ¡Muévete, mira! ¡Locundia! Yo sé que a mi lado eres mucho, pero mucho, muy feliz Y sé que al decirte que soy pobre No vuelves a sonreír Que va, que va, que va, que va Yo quisiera tener todo Y ponerlo a tus pies Pero yo nací pobre Y es por eso Que no me puedes tener ¿Cómo dices tú? No tengo dinero Ni nada que dar Lo único que tengo es amor para dar Otra vez Si así tú me quieres Te puedo querer Pero si no puedes Ni modo que hacer Otra vez, otra vez No tengo dinero Ni nada que dar Lo único que tengo es amor para dar Si así tú me quieres Te puedo querer Pero si no puedes Otra vez con música No tengo dinero Muchas gracias mi gente Los vamos a ver otro día Para seguir echando de madre Gracias a los metichumbias Y gracias a la producción De la Sonora Y gracias a la FM Estudio Y gracias a ti Que nos recibiste Y nos aguantaste Este pinche rato Escuchando estos cabrones ¡Gracias, que muchas gracias! ¡Fondredor! ¡Ja, ja, ja! ¡Hasta pronto! ¡Locubia está en la casa! ¡Qué bueno, señores! ¡Aitana, Robbins, vencido! ¡Las amo! ¡Vámonos!